Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno más de nuestros miércoles para la Igualdad. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y de toda la equipa de la Coordinación para la Igualdad de Género, les doy la bienvenida. Qué gusto que nos acompañen una vez más en estos miércoles. Y hoy vamos a retransmitir una conversación que se realizó en la más reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Minería. En esta mesa de diálogo estuvieron la colega Alejandra Salguero de la FESI Istacala, Mauro Vargas de Gendes, y César Cordero del Instituto UEM de Costa Rica. Ellos y ella nos comparten algunas claves en el trabajo con hombres, y también nos invitan a reflexionar sobre las posibilidades de transformación de las relaciones de género en las universidades, pensando en el objetivo de la igualdad y la no violencia. ¿Cabe pensar a los hombres como agentes de cambio de las violencias y las lógicas machistas en los espacios universitarios? El machismo está cuestionado y en proceso de extinción, o más bien se adapta sin cambiar en estos tiempos de interpelación por parte de las mujeres organizadas en nuestras universidades. ¿Cuál podría ser el papel de los hombres en la igualdad de género? Estas son algunas preguntas que dan sentido al diálogo que hoy vamos a escuchar. Así que les dejo con Beno de Kaiser, responsable del programa integral de trabajo con hombres en la UNAM, quien va a moderar esta mesa con nuestra invitada y nuestros invitados, porque en la Coordinación para la Igualdad de Género sabemos que esta realidad debemos cambiarla entre todas, todas, todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, en formato virtual. Encuéntranos en redes como arroba filminería, del veinticuatro de marzo al tres de abril de dos mil veintidós. Invítala a UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, la feria del libro más antiguo del país. Recuerda, más libros, más libres. www.filmineria.unam.mx www.filmineria.unamx 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 www.filmin ers ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta mesa en el contexto de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Nos hemos reunido acá para hablar de un tema emergente, un tema urgente, que tiene que ver con el trabajo con hombres hacia la no violencia y hacia la igualdad de género en el ámbito universitario. Nos acompañan tres personas que van a enriquecer mucho este tema con su mirada y con su experiencia. Tenemos aquí a Alejandra Salguero Velázquez de la NET-Iztacala, ahorita voy a leer su semblanza, a César Cordero del Instituto UEM de Costa Rica y a Mauro Vargas Udíaz de Gendes Asociación Civil. Les agradezco mucho la aceptación, la posibilidad de estar aquí en este lapso de 45 minutos. Alejandra Salguero, ella es doctora en Sociología de la UNAM, es de casa, profesora titular de carrera de Psicología en la FES Iztacala, es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, asesora en la reunión de expertos en el tema paternidad, que es un tema que ha trabajado muchísimo, convocado por la presencia de la República y el Instituto Nacional de las Mujeres, e invitada por la UNESCO en el tema paternidad a la conferencia vinculando a los varones con el logro de la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Y bueno, ya ni mencionar que tiene una cantidad de publicaciones y es también directora de tesis en donde se han explorado muchísimas caras del tema que ella ha venido trabajando, que es el tema de la paternidad, el tema del cuidado. Mauro Vargas, Mauro Antonio Vargas, él es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con una maestría en Ciencias Sociales, con una especialidad en estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica en la UDLA de Puebla. Se capacitó como facilitador de grupos de reeducación para hombres agresores en el CCBIM en San Francisco y tiene formación de psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de la Ciudad de México y actualmente es director general de GENDES Asociación Civil, GENDES Género y Desarrollo Asociación Civil, una institución que se ha dedicado al desarrollo de relaciones de género respetuosas, equitativas e igualitarias desde la construcción de las masculinidades. Y desde Costa Rica, César, hola César, nos acompañas. Él estudió psicología, tiene dos carreras, psicología y la carrera de artes visuales, en la UCR, en la Universidad de Costa Rica, y trabaja desde hace mucho tiempo en el Instituto UEM de Costa Rica, orientando su trabajo a procesos comunitarios y procesos grupales enfocados en temas de género, masculinidades y adolescencias, con perspectiva de género de derechos humanos y prevención de violencia. Se ha especializado mucho en esta mirada específica del trabajo con hombres jóvenes. Ha trabajado en la redacción de textos sobre nuevas masculinidades en la adolescencia y ha participado en varios congresos internacionales y nacionales, en el cual ha realizado ponencias sobre diversos temas en masculinidad adolescente. Nuevamente, les agradezco aquí su presencia. Y bueno, vamos contextualizando esto del trabajo con hombres en el ámbito universitario. Déjenme contarles que hace poco hubo un evento de macro universidades, de universidades importantes a nivel internacional, sobre todo en el ámbito iberoamericano. Y una profesora chilena narraba esta percepción que tenía de cómo las universidades iban avanzando, no solo en los estudios de género, sino en el conocimiento de muchas aristas de las masculinidades, pero que parecía como una contradicción que había muy poco trabajo con los hombres al seno de las universidades, a nivel comunitario. Y esto lo pongo en el contexto de la protesta feminista que en México fue tremendo, no solo en la UNAM, en muchísimas universidades. La protesta el 8 y 9 de marzo del 2019 y la huelga, la protesta el 8 y la huelga, que siguió y es el silencio de las mujeres. Y la gran pregunta que hacíamos muchísimos hombres, bueno, ¿y qué nos toca hacer a nosotros? Ustedes tres, de alguna forma, se han involucrado en la construcción del Programa Integral de Trabajo con Hombres de la UNAM, un programa que apenas estamos echando a andar. Y el primer gran paso es un diplomado para formar facilitadores en esta dimensión. Entonces, me gustaría empezar con Mauro. Mauro, Mauro, por favor, desde la mirada y la experiencia de Gendez, ¿cuál es la situación de las violencias que presentan los hombres en las universidades? Gracias, Beno. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Y celebro compartir esta mesa con Ale, con César, contigo. Bien, pues, quizás tomar como elemento complementario a lo que compartes la cuestión básica de reflejar la idea o de compartir la idea con nuestra audiencia, pues de que vivimos en una sociedad que sigue siendo eminentemente patriarcal. para hablar un concepto que puede definir cómo son las relaciones de género y un orden social que marca diferencias sobre lo que implica llegar al mundo con un cuerpo de hombre y con un cuerpo de mujer. Dinámicas sociales que, de alguna forma, siguen promoviendo la noción, y un sistema de creencias que coloca la idea de que por ser hombres somos mejores o superiores que las mujeres en todos los ámbitos. Y el universitario es uno más, en donde este sistema de creencias cobra efectos prácticos a partir de muchas situaciones. Entonces, cuando hablamos de las violencias que se presentan en los ámbitos universitarios, desde el trabajo que hemos realizado en Gendes, hemos podido constatar, a partir del diseño y la puesta en marcha de diagnósticos sobre las relaciones de género al interior de las universidades, pues varios fenómenos que nos permiten documentar con evidencia, digamos, tanto cualitativa como cuantitativa, elementos que permiten reflejar un punteo que me gustaría compartir aquí de manera muy sucinta, porque el tiempo es mínimo. Por un lado, una dificultad que es muy evidente en la mayoría de los hombres que han participado en estos procesos, para reconocer o incluso negar sus ejercicios de violencia, sus prácticas de violencia. Es decir, hay muchos hombres que por diversas razones, sea por vergüenza, por miedo o simplemente por cinismo, no alcanzan a reconocer o aceptar que ejercemos violencias dentro de estos ámbitos, independientemente del rol en el que estemos o del papel en el que estemos jugando en estas dinámicas de interacción. Es decir, seamos investigadores, seamos docentes, seamos alumnos o personal adscrito a cualquier área de servicios dentro de los ámbitos universitarios, entonces nos cuesta trabajo aceptar estos elementos. Y una razón muy importante es que justo nos colocamos en una postura que tiende a intelectualizar y desde ahí a justificar o a minimizar pues muchas situaciones. Entonces, con base en estos elementos, no identifican las formas de violencia que ejercen debido a que las naturalizan. Esto es, tienden a justificar o a invisibilizar esos hechos para documentar o para asumirlos como prácticas socialmente aceptables o simplemente porque así ha sido, así es y va. Y hay muchos ejemplos, digamos, en la vida cotidiana que nos permitirían dar cuenta de qué es lo que ocurre, ¿no? De repente una mirada lasciva de un docente hacia las alumnas, por ejemplo, en el salón de clases, o un tema pues muy socorrido, el asunto de no darles la voz, no respetar la voz de ellas, o jerarquizar las posturas de los hombres jóvenes en ciertos momentos respecto de ciertas temáticas, exaltando, digamos, dando la mayor atención a lo que ellos colocan respecto a lo que ellas aportan, etc. Fenómenos que pues desde ciertas miradas pueden también traducirse como en lógicas micromachistas o machismos cotidianos, como también está considerado, que nuevamente pasan por situaciones normalizadas pues simplemente desde estas lógicas, ¿no? No escuchar, no dar la voz, protagonizar más el varón respecto a las mujeres, tener la última palabra o pues lo que comentábamos sobre insinuaciones o miradas lascivas que van documentando y que van generando elementos de acoso y hostigamiento según las dinámicas de interacción y los tipos de relación que pueda haber en esos espacios. Por otro lado, hay una parte de no aceptar la responsabilidad y a responsabilizar a otras personas, muchas veces a ellas mismas, a quienes son a veces sujetas de las agresiones, la responsabilidad de mis violencias. Es que ¿para qué te vistes así? Es que también mira para qué andas sola o también a veces estas prácticas afectan a personas de la diversidad en términos de orientaciones sexuales que no se contemplan dentro de la normativa heteronormativa, digamos, que nos marca el parámetro tradicional y también atacamos a personas que consideramos diferentes desde muchas lógicas. Y suele ocurrir que todo esto se corona, digamos, con lógicas que se encubren o marcan dinámicas cómplices o de colusión que se van generando lo que en términos del análisis consideramos el pacto patriarcal. Es decir, estas actitudes que nos hacen asumir una cierta complicidad que en vez de asumir una responsabilidad activa para cambiar y poder generar elementos que transformen estas situaciones, pues más bien las reforzamos con prácticas silenciosas o el aplauso, digamos, que de alguna manera sigue generando este tipo de mecánicas de expresiones. Existe también dentro del marco normativo o estructural de estas instancias académicas una estructura que suele ser permisiva en el sentido de que tanto las instancias académicas como los mecanismos para instrumentar ciertos elementos que permitirían atenuar, disminuir o erradicar estos fenómenos, pues muchas veces no logran la debida, digamos, la debida fuerza para generar cambios. Puede haber protocolos, puede haber ciertos elementos que marquen un cierto entorno para poder incidir y cambiar, pero muchas veces quienes se responsabilizan de este tipo de lógicas no instrumentan acciones con debida suficiencia. Por lo tanto, pues bueno, se requiere una mirada muy crítica, diagonal propositiva, sobre lo que implica activar elementos para generar cambios. También, algo que hemos observado es que existen sectores de hombres dentro de estos ámbitos universitarios que buscan, digamos, colocar las nociones de que los hombres estamos perdiendo derechos y que entonces deberíamos de impulsar procesos para mantener el status quo y a la vez generar acciones que muchas veces terminan hostilizando, estigmatizando los movimientos de las mujeres, de las jóvenes que actúan mediante un activismo, pues que promueve cambios ya, pero se suele estigmatizar en vez de apoyar estos elementos. Y desde lógicas que suelen discriminar, pues terminan burlándose del lenguaje incluyente y otras iniciativas, estigmatizando a esas jóvenes activistas como violentas, y generando la lógica de que a partir de mi enojo o de mi indignación considero que con ellas no se hace trabajo, que con ellas, a ellas también deberían de sancionarlas, etc. Entonces hay una lógica de proyectar la responsabilidad y no asumir un ejercicio responsable de mis propias situaciones o de mis propias conductas que puedo cambiar conforme vaya percatando de todo el andamiaje que va generando estos elementos. Ya casi para terminar, algunos se victimizan, generando con ello estos argumentos de que el marco legal o las estructuras para hacer valer los derechos de ellas nos afecta a los hombres en todos los sentidos y que nos coloca en una situación solo de agresores. Y no vemos, pues, otra vez en este esquema una actitud que asuma una responsabilidad para lograr cambios. Entonces el panorama es complejo, es difícil porque cambiar implica reconocer en primera instancia las principales situaciones de violencia que podemos observar o que ejercen los hombres dentro de los contextos universitarios pues tienen que ver con acoso y hostigamiento sexual de una manera muy, muy, digamos, prominente. Violencias psicoemocionales, violencias físicas, violencia digital también de una manera cada vez más creciente y violencias verbales que, pues, bueno, desde el trabajo que hacemos en GENDES decimos, pues, no hay violencia chiquita, no hay violencia pequeña y en todo caso para reconocer el fenómeno, para poder cambiar estas problemáticas se requiere de reconocerlas y en este sentido los hombres tenemos un gran compromiso para poder analizarnos, autoanalizarnos y promover también reflexiones entre pares y con otros para lograr que el cambio individual también se traduzca en cambios estructurales, sociales, que generen también impactos constructivos en las relaciones de género en estos entornos que, pues, por su naturaleza, por las universidades serían, deberían ser entornos constructivos, creativos, justamente porque desde ahí vienen las generaciones de profesionales que eventualmente van a ocupar espacios preponderantes dentro de la trama social pues conforme se desempeñen y si lo hacen desde estas formas tradicionales sin cuestionarse, pues, bueno, van a seguir generando afectaciones. Por eso me parece súper importante que en una reflexión como la que aquí proponemos, los hombres asumamos, pues, un compromiso activo con lo que implica responsabilizarnos de nuestra violencia y erradicarlas como ya, ¿no? Es una exigencia que viene desde larga data pero que ya no hay tiempo para seguir esperando más. micrófono, micrófono, micrófono. Muchísimas gracias, Mauro, por esta, este rápido recorrido por la parte, digamos, de los hombres que está presente en lo que ya se ha ido reconociendo incluso por las autoridades como, como la persistencia del patriarcado entre las universidades. Yo en los aprendizajes que he tenido del año pasado para acá me he venido enterando y yo no sabía esto de que la expulsión de las mujeres fue sistemática desde el siglo XIV. En el siglo XIII, en el siglo XII había, en las primeras universidades había mujeres pero en la Universidad de Bologna salió un edicto expulsando activamente a las mujeres y no nos hemos recuperado. Entonces, también la desigualdad, las múltiples desigualdades también como una forma de violencia. Olvidé presentarme a mí mismo yo soy de la Universidad Veracruzana, soy cómplice por la igualdad de la red nacional y estoy desde hace un mes iniciando el segundo año de colaboración con la Organización para la Igualdad de Género en esta construcción del programa integral de trabajo con hombres. Gracias, Mauro. Vamos contigo, César. César Cordero, ¿qué nos puedes decir tú en unos cinco o seis minutos acerca de cómo está la condición de los hombres, la forma de el aporte, digamos, a la problemática que dan los hombres, no solo en la universidad, sino también en la vida cotidiana más allá de la violencia? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas aquí en el panel y que nos escuchan. Más bien, gracias por la invitación también, Beno. Creo que estos espacios son súper necesarios para por lo menos darnos cuenta, ¿verdad? Cómo está el estado de esto de las masculinidades, cómo sigue adaptándose, cómo sigue mutando el patriarcado en estos contextos más que muchas veces, como decía ahora el compañero, muchas veces en ciertos contextos pareciera que ahí no hay patriarcado, que ahí no hay machismo y cambia, ¿verdad? toma nuevas formas y nosotros nos hemos dado pues mucha, nos hemos dado cuenta pues bastante y lo categorizamos incluso en poblaciones porque vemos como, bueno, en ambientes universitarios por ejemplo acá, creo que también en México sucede que también llegan desde la adolescencia a las universidades, ¿verdad? En algún tipo de formación previa a la carrera universitaria, luego está también la población joven y también pues el personal que es adulto ya sean que también son estudiantes o ejercen algún tipo de labor pero sí lo que hemos por lo menos notado de las problemáticas vistas desde los estudios de masculinidad porque muchas veces como decía este el compañero muchas veces los hombres no perciben eso como una problemática pero por como por enumerar algunas podríamos ver que al menos las adolescencias como están en ese periodo de identidad van tomando como la moda del momento y vienen como con estas formas nuevas de machismos con estas nuevas maneras de ejercer el patriarcado que ya son diferentes por ejemplo escuchas a un adolescente ya no te dice las mujeres no pueden trabajar las mujeres no pueden estudiar como que ya ese tipo de patriarcado ya quedó ya quedó fuera ya no está de moda por decirlo así ya cambió y ya los jóvenes y los adolescentes están entendiendo y entendieron bien esto ya el contexto se los muestra entonces vamos a ver nuevas formas de machismo incluso con grupos de adolescentes que hemos trabajado ellos incluso les gusta mucho el término de machismos invisibles o imperceptibles por decirlo así como que no se perciben porque están naturalizados entonces vamos como a notar algunas de las cosas que todavía sobreviven ¿verdad? a estas nuevas juventudes y en adolescentes y en personas jóvenes vamos a ver que hay como todavía aquella necesidad de demostrar mediante la sexualidad que soy un hombre y que estoy lejos de de vincularme con otra forma de sexualidad siempre cayendo en esa hegemonía de lo heterosexual pero siempre posicionándose para que otros hombres me vean entonces siempre hay como también esto asociado con este mundo heterosexual como poder ¿verdad? entonces también generando un contexto de homofobia muy disimulado que pareciera natural pareciera más bien como que se defiende a sí mismo entonces ahí vemos como nuevas formas de machismo muy muy invisibles también hay otras formas donde los hombres pues toman su papel de poder ¿verdad? que incluso ya en las personas más jóvenes digamos ya no tanto adolescentes pues ya tiene como ciertas raíces hablemos de estudiantes o algunos cargos universitarios ¿verdad? hablemos de personas que entre los 18 y 30 años aproximadamente que también tienen como este tipo de vinculaciones que lo que generalmente lo desarrollan en el escenario de pareja que generalmente se manifiesta un poco más y hablemos de la pareja heterosexual este que que por lo menos hay como una sensación de dominio ante la mujer más disimulado porque ya no se dice como antes ya no puede ser tan evidente ¿por qué? porque ya el contexto ha entendido las mujeres han entendido sobre sus derechos entonces ya como que traer el discurso anterior es muy pesado para la actualidad pero entonces se esconde bajo ciertas formas y la juventud ha tenido una vivencia de la masculinidad consciente de que está disimulando que hay machismo más hasta hasta lo dicen ¿verdad? no, yo no tengo machismo yo trato bien algunos hasta van a la marcha feminista y se escudan de que más bien con estar en el movimiento pro feminista entonces ahora ya no tengo machismo y escudan algunos comportamientos que son invisibles no son perceptibles desde esta misma ideología entonces vamos a ver que hay problemáticas acá como de celos problemáticas de control generalmente asociadas con el mundo y la vivencia de la sexualidad y sobre todo muy seguido esto que dice Mauro hay como una resistencia al feminismo de cierta forma entonces vivirlo como si me estuvieran atacando porque yo estoy desde otra posición es como una forma muy sutil ¿verdad? de envolver el machismo y de no oponerme pues oponerme a los movimientos en pro de de derechos humanos en pro de derechos de las mujeres etcétera entonces eso también es otra de las cosas que vimos y sobre todo ya tal vez las juventudes no tienen como este aspecto tan territorial que sí sucede en los colegios pero sí se manifiesta de algunas otras formas entonces donde sí vemos muy muy marcado los roles y todos todo lo hegemónico que hereda el patriarcado es por lo menos en el mundo adulto donde sí lo vemos un poco más establecido adolescentes o jóvenes lo podrán tener pero no lo notamos tanto no es tan evidente como si en el mundo adulto hablemos de docentes personal administrativo personal de limpieza personal de mantenimiento algunos estudiantes también donde ya existe hostigamiento por ejemplo situaciones de hostigamiento naturalizadas porque soy hombre entonces tengo que demostrar que me gustan las mujeres hay algo homofóbico aquí también pero sobre todo esta resistencia que genera mucho la heterosexualidad a tratar de generar un dominio sobre las mujeres y normalizado decirle algo un cumplido porque es el rol del hombre pero sí lo vemos desde esta hegemonía el rol del hombre como el que tiene que dar el coqueteo el que tiene que decir opinar sobre el cuerpo de la mujer y eso sí lo hemos visto bastante claro y es una de las consecuencias más graves que se ha visto en las universidades y muchas universidades tienen su comisión de hostigamiento incluso la comisión que evalúa estos casos y los pues los analiza para poder llevarlos a otros procedimientos vemos también homofobia mucha situación en la sexualidad incluso muchas relaciones dentro de los de los ámbitos académicos estudiantiles donde personas adultas verdad tratando de en una posición de docente asumen un poder también entonces tratan de con esto ejercer poder hacia algunas estudiantes o algunos estudiantes varones también pero entonces juegan como como es esta dinámica de poder está como muy presente y en el ambiente tal quizá en el ambiente más laboral hombres que se oponen a tener una una mujer en la jefatura hombres que hacen todo lo posible para que las mujeres no asuman estos cargos y y si existen entonces tratar de ver cómo cómo quitan a la mujer de estos de estos puestos entonces existe un mal manejo del poder vemos que esta es una de las principales problemáticas de la masculinidad en la adultez porque pese que haya comisiones de hostigamiento siempre se dan situaciones de acoso siempre se dan podrían estar reguladas porque se sancionan pero entonces se dibujan desde otros lugares entonces más o menos como por ahí los encargos de la masculinidad si si los vemos muy presentes en poblaciones un poco más adultas en jóvenes en cierta medida y en adolescentes de maneras iguales pero más disimuladas más invisibles y mutando ahora que está muy de tema esto de las mutaciones es el mismo virus pero con una forma diferente adaptándose adaptándose el sistema porque ya no puedes decir las cosas con aquel machismo potente y dominante pero ahora las dibujamos de una forma sutil para que pareciera algunos hasta le ponen un disfraz de amor nombre del amor utilizan algunas estrategias para controlar el cuerpo de la mujer o obtener alguna algún contacto irrespetuoso con algunas mujeres o para decir bueno yo nada más dije algo muy bonito pero que ocultaba eso entonces esa mutación me gusta ese término de el machismo mutando y adaptándose al contexto y eso lo tenemos que revisar y trabajar urgentemente con las poblaciones más adolescentes y jóvenes interesante esta mirada tuya en el trabajo con las generaciones que vienen llegando me recuerdas un evento sobre masculinidades que hubo hace dos años en el Chais tuvo también Ricardo de Gendes en donde hubo una mesa con cuatro ponencias analizando que con los hombres jóvenes hacia la igualdad de género y es bueno a ver que buenas noticias hay y que tanto se carga hacia la igualdad o que tanto permanece lo viejo y de las cuatro ponencias hubo empates hubo dos dos ponencias que apuntaban hacia el cambio hacia la igualdad y otras dos que no y una de esas era cómo se mueven y se comportan los hombres en las redes sociales desde el anonimato los hombres jóvenes y ahora que hablamos se habla tanto de las identidades líquidas vemos que no son tan líquidas que abajo de lo líquido también hay hay metales pesados que no son tan fáciles de cambiar entonces muchas muchas gracias César desplacémonos a otra temática que tiene que ver con 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 el ser hombre y que Alejandra ha trabajado muchísimo que es el tema de la paternidad pero en un contexto un poquito más amplio que es el de la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado que que imagen te queda de todo lo que has podido estudiar y escuchar analizar y discutir sobre los hombres universitarios en esta temática Alejandra Salguero pues si primero este quisiera como compartir una una presentación que elaboré para la justo para esta sesión porque pareciera ser que es como muy fácil ya hablar ¿no? o sea del género de cómo es que los hombres van cambiando o si realmente están cambiando o no y yo creo que habría como primeramente que situar justo en ese contexto cómo es que se están incorporando o cómo es que al día de hoy pareciera que es como muy normal pero que finalmente pues no no es tan normal ¿no? entonces bueno primeramente habría a mí me gustaría como que hablar en términos de cómo es que se 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 diagnosticó cómo es que nos acercamos al trabajo con los hombres y a la necesidad misma de abordar la necesidad de los cambios como tales ¿no? o sea cómo nos dimos cuenta una primera pregunta ¿no? o sea cómo nos dimos cuenta que en las universidades se ejercía violencia por parte de los hombres de los compañeros de los profesores de los investigadores o sea ¿cómo? o sea es la gente más preparada o sea es la gente que pues ya pasó por no nada más la licenciatura la maestría el doctorado hay violencia en esos espacios ¿no? como tales ¿cómo se visibilizó una situación que parecía tan naturalizada ¿no? y que por eso justamente se silenciaba ¿no? o sea y una una primera aproximación porque eso lo tendríamos que decir hablar reiterar socializar etcétera es que justamente en el 2018 un año antes de esta gran marcha en la que participamos todas y todes y que inundamos no nada más paseo o sea este la plaza y el paseo de la reforma en muchos estados también de la república ¿no? y fue justo porque en 2018 las estudiantes de más de 20 universidades de México empezaron a denunciar a sus acosadores este fue un hecho social histórico inaudito o sea atrás del silencio se resguardaban una serie de hechos que finalmente las compañeras y algunos compañeros porque no era únicamente la denuncia desde las mujeres claro en términos de porcentajes eran mucho más pero había compañeros estudiantes compañeros profesores que denunciaban porque el género o sea se transmuta jerárquicamente y entonces había hombres que podían acosar a hombres había hombres que podían menospreciar a los que se encuentran en la jerarquía inferior ¿no? en ese sentido una manera bastante yo sigo pensando que es como bastante creativa o sea fue la de los tendederos o sea colgar justamente en las explanadas de las universidades lo que históricamente se había enunciado pero que nadie lo creía y que pensaban que era bueno pues una en mil y bueno o sea seguramente ella por enseñar la pierna ¿no? o el escote que es tan este seductor etcétera y en ese sentido se dan cuenta que no es nada más en una universidad ¿no? o sea se empiezan justamente a ver y a enunciar enunciar que no nada más en la UNAM o en la Universidad Autónoma del Estado de México sino en el Politécnico en la UAM en la Ibero en el ITAM o sea universidades y bueno ayer primero pensé hacer todo el listado y dije pero me llevo tres diapositivas y pues no o sea es en en la UNAM en la UAM en el Poli en la Ibero en el ITAM y en prácticamente todas las universidades del país se inició o sea esto esto fueron de las primeras medidas que se empezaron a instrumentar a partir de la enorme demanda o sea fue masiva la respuesta y entonces en estas universidades se tuvo que iniciar una discusión para empezar a implementar reformas contra la violencia de género estos son hechos sociales que uno no puede pasar por alto ni desapercibir en ese sentido se plantea la necesidad de llevar a cabo e implementar prácticas que contribuyan a la transformación hacia la igualdad y la no violencia la gran pregunta ¿cómo le hacemos? o sea desde las propias universidades de estos espacios generizados y en vestidos también de poder o sea no es tan fácil pues o sea de enunciar enunciar el contexto socio histórico de lo que representan las universidades o las instituciones de educación superior ¿no? en ese sentido un primer punto bueno sí había la necesidad de continuar con los trabajos de género desde las mujeres pero ya evidentemente otras instancias y recuperando como la parte histórica habían enunciado que si queríamos cambiar las condiciones de las mujeres o sea desde las propias conferencias mundiales de las mujeres se tenía que instar a trabajar con los hombres y entonces se incorpora esa perspectiva y es que se decide iniciar los trabajos sobre masculinidades y entonces bueno se plantean estos encuentros ¿no? interuniversitarios sobre hombres y masculinidades contra las violencias y los privilegios machistas en las universidades y uno podría decir pero ¿cuáles privilegios? ¿no? y bueno César ya enunció algunos ¿no? Mauro puso en contextos otros ¿no? y en ese sentido es plantearnos la posibilidad de socializar de manera diferente a los hombres a los investigadores a los este profesionales profesionistas además de diferentes carreras ¿no? y claro o sea se ve en la necesidad de poder justamente iniciar este tipo de trabajo vinculándolo con una de las líneas potentes porque así se ha considerado como una línea muy muy potente para iniciar procesos de cambio ¿no? es abordar los procesos de cambio ¿no? o sea desde el ser hombre y cómo lo podríamos aterrizar en los procesos de corresponsabilidad porque mucho tiene que ver con cómo estos hombres no importa si son docentes administrativos César decía los trabajadores de limpieza o los investigadores ¿no? investigadores nacionales el proceso de socialización parece que es como muy similar o sea son socializados para que ellos ejerzan el poder y más en la medida que van escalando ¿no? o sea a puestos de ejercicio de poder como tal entonces puedo tener poder sobre las alumnas puedo citarlas a tutorías fuera del contexto universitario y bueno esto o sea más allá de considerarse como una desventaja es debería considerarse un privilegio para la alumna que le estoy poniendo atención de manera personal cuando eso se convierte justamente en un ejercicio de violencia de género habría que iniciar con este proceso que evidentemente bueno el diplomado ¿no? en esta idea de formar facilitadores abona enormemente en los procesos primero ya lo señalaba este Mauro ¿no? o sea de iniciar el cambio y el cambio tiene que empezar por reconocer que el ser hombre y estar en un contexto de ejercicio de poder facilita enormemente el ejercicio de las violencias en plural de las violencias de género una línea de trabajo es justamente cómo hacemos sentir a los hombres que tendrían que incorporar justo la corresponsabilidad en el cuidado no nada más de ellos o sea tenemos un enorme problema y tú lo podrías profundizar un poco en este sentido o sea los enormes problemas a los que nos enfrentamos con los hombres que no incorporan el cuidado de sí y que asumen conductas de riesgo a través del consumo ¿no? de substancias de alcohol etcétera y todo el riesgo que eso representa no nada más en la vida de los hombres sino de sus familias y de las comunidades en donde ellos se empiezan a mover ¿no? Hablaríamos de la posibilidad de incorporar desde la perspectiva de género el cuidado hacia sí en los hombres y en ese sentido ver cómo es que se están justamente incorporando en estas prácticas de paternidad y de corresponsabilidad si para muchos cuando nosotros los entrevistamos en el terreno de la investigación y seguramente en los grupos de reflexión de hombres o sea pareciera ser que el ser padres en cualquiera de sus manifestaciones no nada más estamos hablando de la paternidad biológica ¿no? o sea de las paternidades sociales o sea transforma porque incorpora el cuidado del otro o de la otra o del otre incorporar la posibilidad de cuidar de otros necesariamente tiene que empezar a pasar por un proceso reflexivo de autocuidado a nivel personal o cuidado de la salud en los hombres ¿no? Entonces se puede promover el cuidado de sí o podemos hablar del cuidado de sí en los hombres yo creo que es como una como un primer nivel o una primera plataforma para poder entrar justamente en estos procesos de reflexividad en términos de cómo es que los hombres se visualizan en este ejercicio porque en los procesos de socialización siempre son otros los que cuidan de los hombres son las mujeres las que cuidan de ellos la mamá es la que lo llevaba al dentista y en qué momento asumes que tú tienes que ir al dentista o al oftalmólogo ¿no? o al urólogo o sea tenemos así como muchas líneas ¿no? que están llamando justo a entrar a estas prácticas prácticas ¿no? que incorporarían el cuidado de sí o el autocuidado y una vez que se incorpore el proceso de cuidado o del autocuidado podríamos generar procesos de cambio para llevarlos al cuidado de los otros que esa es como esta línea ¿no? donde podríamos empezar a incorporar este pequeños pequeños grandes cambios ¿no? hoy justamente este en en la institución donde yo trabajo se planteaba la necesidad de incorporar una asignatura de género que fuera en todas las carreras en todos los semestres no de manera optativa que ese ya es un cambio ¿no? porque empezamos con la posibilidad de incorporarlo como optativas ¿no? ahorita es cómo podemos generar procesos de equidad de respeto de responsabilidad hacia los otros hacia las otras hacia los otros ¿no? o sea que implique necesariamente estos procesos de transformación y de cambio ¿no? una posibilidad nos quedan tres minutos nada más cierro 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 tres minutos para los tres cierro entonces bueno la posibilidad de la paternidad activa la corresponsabilidad y el cuidado de sí eso sería mira ya está muchas gracias gracias el tiempo se nos ha ido y es que hay tanto que decir en el diagnóstico en esta situación de los hombres que no entendemos que todavía no entendemos yo les pediría que cerrara cada quien con una frase enunciando un poco qué es lo que cómo trabajar con los hombres hacia la no violencia de la igualdad de género en una sola frase porque nos quedan según mis cuentas dos o tres minutos nada más Mauro bien pues bueno básicamente el hombre no se está dando cuenta por sí mismo sin embargo si hay nociones que lo pueden llevar o evidencias que él puede constatar como se acaba de denunciar que le generan malestar inquietud frustración y a partir de los cuales puede involucrarse en procesos para cambiar sus conductas ya hay medios ya hay elementos y la idea es pues no es contra nosotros es a favor también de nosotros y para ahí podemos irradiar nuevas versiones de cada quien de cada uno de nosotros que sean gratas constructivas solidarias empáticas verdaderamente igualitarios adelante gracias salir del malestar que también cargamos los hombres para pasar a este bienestar que se está proponiendo cómo están haciendo eso sin detallar mucho César qué encuentran los hombres que si avanzan en ese camino bueno primero creo que los hombres tenemos que darnos cuenta primero del cuerpo que habitamos y cómo nos lo deformaron como éramos seres naturales y nos deformaron no puedes llorar no puedes sentir no puedes etcétera entonces darnos cuenta de esa deformación de la humanidad que nos quitaron y hacer una revisión entonces en esa revisión nosotros apostamos sentido preventivo para las generaciones que van al futuro sentido de prevención para los que están posibles ejecutores y reproductores de ese machismo y un sentido también bueno un espacio de revisión personal pero sobre todo también un espacio de actualización y creo que tenemos que actualizarnos en cómo adaptarnos a los cambios sociales porque hay muchos hombres que no saben cómo utilizar el machismo de 1970 no saben cómo usarlo hoy y no le funciona no le funciona entonces se dan cuenta que cuando no funciona entran en crisis ocupamos hacer una actualización ya el teléfono de los 60 no sirve ahora ocupas un teléfono nuevo ocupas una versión de hombre nueva porque la de hace años no funciona entonces darnos cuenta apuesto en eso y conocer nuestra humanidad y desde ahí poder entender la humanidad de todos y de todas gracias César prácticamente estás hablando como salubrista atender la problemática donde la hay prevenirla en el trabajo con jóvenes como lo estás haciendo tú aunque también en la atención estamos previniendo futuras violencias y malestares y el tema de la promoción de la igualdad y del cuidado Alejandra ¿qué podría cerrar en ese nada más en el reconocimiento desde los propios hombres de la necesidad de cuidarse me cuido te cuido nos cuidamos sin fin bien y somos testigos y testigas de que eso sí se está dando que hay pequeños bolsones pequeños grupos de hombres en la sociedad civil y en la propia universidad que vienen apuntando en esa dirección oiga Mauro Alejandra César les agradezco muchísimo se nos fue el tiempo como agua pero bueno espero que que el público haya haya disfrutado de esto e invitamos a que sigan asistiendo a las diferentes actividades en el contexto de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les agradezco muchísimo también a todo el equipo a Sana Lorenzano por convocarnos a Jimena a Fernando y a Esmeralda por estar llevando el apoyo en esta mesa un abrazo muchas gracias 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 gracias